Arrancó una nueva era en el Club Tigres. Robert Dantes y Boldi fue oficializado como el técnico de los velinos para lo que resta del torneo de clausura 2023 y para la llave de cuartos de final de la Liga de Campeones de CONCACAF, en donde Tigres recibirá al Motagua en ese estadio del partido de Ider jueves por la noche. Primera vez en el Club Tigres, tres entrenadores distintos van a dirigir un partido. Tigres arrancó el clausura 2023 con Diego Coca, después fue interino el Chima Ruiz y ahora Robert Dantes y Boldi será cargo del equipo. Este lunes ya entrenó con la institución Auri Azul, estuvo al frente de los entrenamientos, se presentó con sus jugadores y el jueves hará su debut ante el Motagua, aquí en el estadio universitario.